El Plenario Legislativo aprobó el atraque, permanencia en puerto y desembarque de las tripulaciones de las embarcaciones del Guardacostas de los Estados Unidos. Con estas naves estarán haciendo operaciones antinarcóticos en apoyo al Servicio Nacional de Guardacostas. Estarán en jurisdicción territorial del 1 de julio al 31 de diciembre de este año y forma parte del Acuerdo Bilateral de Patrullaje Conjunto. Según el Ministerio de Seguridad, entre el 1 de enero y el 18 de abril de este año, 11 embarcaciones incautaron más de 3.800 kilogramos de cocaína y más de 5.000 kilogramos de marihuana por las autoridades o hundidos por los narcotraficantes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.